Hombre, aquí siempre hemos hecho los equipos para ganar los partidos y el equipo que va a salir mañana seguro que va a ser un auténtico equipazo para ganar ese partido. Lo que pasa es que también es verdad que ha habido jugadores como Varane, como Sergio, como Fabio que han jugado los tres partidos seguidos y aparte de físicamente, estos partidos también requieren de gran estado de concentración y de todo. Yo creo que se han merecido descansar y aparte tenemos otros jugadores que también necesitan jugar. Y lo que está claro es que ha jugado los partidos que hemos tenido ahora de esa importancia y que Iker va todo por buen camino y que es lo que queremos, que esté cuanto antes lo mejor posible y al final, como siempre ha hecho este entrenador, exponer a los que mejor están y se ha demostrado durante los dos años y medio que aquí no juega el estatus sino el que mejor está. La lesión ha sido más tiempo o quizás la primera experiencia en una lesión tan grave y es un jugador que necesita estar alegre y necesita de hacer su juego y yo creo que en esa lesión tan larga ha habido procesos que le han costado quitar un poquito más pero bueno, ya poco a poco ha estado entrando en partidos y entrenando cada vez mejor y eso es lo importante, que ahora llegamos a la fase final de la temporada y tenemos a Marcelo que es un jugador importantísimo para nosotros. Hombre, los entrenadores estamos trabajando cada día para sacar el mejor rendimiento de los jugadores y está claro que de puertas para afuera se habla tanto de ambiente de vestuario, de lo fácil cuando las cosas van mal es que el ambiente del vestuario o que con el entrenador o que entre ellos no está bien y ahora parece que todo es una balsa aceite. Yo creo que nosotros trabajamos dentro, nos aislamos totalmente de lo que viene de fuera y cuando se gana se sigue trabajando igual que cuando se pierde y esperando que los objetivos se cumplan.